Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día quiero compartir con ustedes algo que es bien sencillo, como cómo zancochar los huevos perfectos. Mayormente cuando uno zancocha los huevos se le pega la cáscara. Entonces también cuando tú cortas el huevo y en el medio está como un color verde, un color plomo. Eso es porque el huevo ha sido zancochado demasiado tiempo. Yo acá les voy a explicar cómo hacer los huevos perfectos. Por supuesto lo que necesitamos es huevos y una olla con agua hirviendo. Entonces voy a pasar a la cocina para enseñarles cómo hacer estos deliciosos huevos. Cuando el agua ya está hirviendo lo que vamos a hacer es poner los huevos a cocinarlos. Muy despacio vamos a poner para que los huevos no se nos rompan. Voy a cocinar 6 huevos. Y lo vamos a dejar cocinando por 9 minutos desde que empieza a hervir el huevo. O sea, en 9 minutos le voy a decir qué vamos a hacer con los huevos. Han pasado los 9 minutos. Lo que voy a hacer ahora es llevarlos a correr con agua fría. Acá yo tengo los huevos. Lo que voy a hacer es dejarlos a correr en agua fría y los voy a dejar ahí por aproximadamente 15 a 20 minutos hasta que los huevos estén fríos. Y les voy a enseñar cómo quedan los huevos. Los huevos han sido zancochados por 9 minutos. Los he corrido en agua fría y ahora están listos para ser pelados. Lo que vamos a hacer es pelar solamente algunos huevos. Mira cómo se pelan. Perfectos. No se pelan. No se pelan. Y le va a salir excelente. Y mire cómo le queda en el centro. Estos huevos no están verdes alrededor porque eso pasa cuando tú los cocinas el huevo demasiado. Están suaves en su punto y se ven deliciosos. Los huevos perfectos. Gracias por mirar mis videos. Y nos vemos la próxima semana. Chao.